Es tu regalo, te ofreceré, te ofreceré vos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mira a tu familia, haz que nuestro espíritu brille junto a ti con el deseo de poseerte, al mortificarnos mediante la penitencia corporal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis no uséis muchas palabras, como los gentiles Que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis Vosotros orad así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas Palabra El Evangelio de hoy es muy claro, es bueno Según que tradiciones se dice que es lo que se llama la tradición, o sea el momento en que Será la oración del Padre nuestro, estos los primeros cristianos o los segundos Cuando se institucionaliza lo que es el catecumenado Y ahora para todos los que se bautizan de adultos hay este catecumenado Hay el momento de esta tradición, se nos da esa oración del Padre nuestro Para que ya empiecen a rezarla y lo entiendan Y el Evangelio nos lo dice muy claro ¿Por qué el Padre nuestro? ¿Y qué nos dice el Padre nuestro? El por qué es para que no seamos como los paganos, como los gentiles ¿Qué hacían los gentiles? ¿Cuál era la oración de los paganos? Tenían su ídolo, estos ídolos estaban en el centro de lo que eran los templos paganos No salían de allí, con lo cual tenías que irle a informar al ídolo de todo lo que pasaba Dar tu versión para que él actuase a favor tuyo Y por eso las oraciones eran largas de explicaciones Explicar y explicar, convencer al ídolo Y que tuviese esa versión tuya sobre todo Para que no hiciese lo que otros pidiesen, sino lo que tú pidas Y entonces eran oraciones largas Porque eran de oratoria para convencer Por eso cuando receéis no seáis muchas palabras como los gentiles Se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta Antes de que lo pidáis Nuestro Señor no está cerrado aquí en el Sagrario de forma que no se entera de nada No, aquí en el Sagrario tenemos a Cristo realmente presente Para ser adorado, para ser comido, para ser llevado a los enfermos Para ser llevado a los moribundos como viático Pero no es que Dios nos entere solo si se viene aquí a rezar No, no, Dios se entera de todo Porque todo es suyo y en todas partes está Solo que en el Sagrario de una forma especialísima Porque es presencia real, sustancial De Cristo Donde podemos realmente adorarlo En la calle no adoramos al Señor Lo adoramos en el fondo Pero no físicamente presente Aquí está Físicamente presente en el Sacramento de la Eucaristía Bien ¿Cómo hemos de rezar? Nos dice Jesús Y aquí San Agustín nos lo Nos lo aclarará muy bien Esta oración, la del Padre Nuestro Es la oración esencial A todo lo que pone el Padre Nuestro El Señor se compromete a dárnoslo Es la oración que Él quiere Con estas u otras palabras No son importantes tanto las palabras Sino el contenido Lo que Dios quiere está contenido aquí ¿Se pueden pedir otras cosas? Nos dirá San Agustín Sí, pero el Señor no te garantiza Que te las va a dar Ni mucho menos Porque lo que quiere es esto Y entonces empieza con esta presencia Padre Nuestro que estás en el cielo O sea, en el cielo Quiere decir que no es De este mundo Sino que este mundo ha sido hecho por Él El cielo en la mentalidad bíblica Es lo que está por encima De toda la creación No quiere decir Como decía aquel ¿Dónde está el cielo? Pues cuarta estrella a la derecha No, no es eso Quiere decir que fuera de la creación Porque Él es al que ha creado Todas las cosas Y desde toda la eternidad Es mucho más que toda la creación Que es una pequeña obra suya Fruto del amor de Dios Hacia afuera Bien Este Dios que está en el cielo Que está por encima De toda la creación También está con nosotros Y nos ve y nos escucha Y presente en todo Si no estuviese presente No existiría el mundo El mundo se mantiene Precisamente porque está en Él Él es el Creador y Señor Basta que deje de pensar en nosotros Todo desaparecería Porque no tiene esa consistencia Que nosotros creemos Sino que es puro amor de Dios En el fondo Estás en el cielo O sea, estás por encima de todo Pero también estás aquí Escuchando Santificado sea tu nombre Que su nombre sea santo Quiere decir simplemente Que nosotros hemos de vivir Esa santidad Para que todo el mundo Pueda reconocer La santidad de Dios Del auténtico Dios El Padre Nuestro Como decía No me acuerdo quién Decía Es difícil de rezar Porque es muy exigente Decía El Ave María La puede rezar cualquiera Es una alabanza a la Virgen Donde le pedimos por nosotros Eso no compromete a nada Mientras que el Padre Nuestro Compromete a mucho Primero le pedimos Que seamos santos Para que su nombre sea santo Que venga a nosotros Su reino Quiere decir Que ha de venir a gobernarnos Para que venga su reino Hemos de seguir Las reglas del reino O sea, hemos de seguir Al que es El Rey A Cristo Y el reino de Cristo Es el reino del Padre El reino que el Padre quiere Y eso quiere decir Seguir el Evangelio Y seguir sus normas Que en el fondo Son las normas Del amor de Dios Difícil Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Ya le estamos diciendo Que no sea mi voluntad Sino la tuya Y eso Viene del monte De los olivos Y del principio De la cruz Denunciar a nosotros mismos Para que se haga La voluntad de Dios Es todo un programa De conversión Absoluto A cambio de eso ¿Qué? Danos hoy nuestro pan De cada día O sea Danos lo justo Que necesitamos Perdona nuestras ofensas Perdona nuestros pecados Pero bajo una condición Nos lo pone Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y continúa Insistiendo en eso Después Jesús Del Padre nuestro Porque si perdonáis Dios os perdonará Pero si no perdonáis Dios no os perdonará Muchas veces la gente Piensa que el sacramento De la penitencia Donde está el perdón Y es perdón real De los pecados Es un acto mágico No, no Dios perdona Pero condicionalmente Dios perdona Si tú perdonas Dios perdona Si tú te arrepientes Dios perdona Si tienes condición De los pecados Dios te perdona Si hay esa voluntad De cambiar tu vida Para el bien Si no Dios no te puede perdonar A Dios Como decía aquel No se le toma el pelo No se le va Como medio engañándole Le pido perdón Para que no me castigue Pero yo continúo Con la mía Y no me importa nada A Dios No le engañamos Y continúa No nos dejes caer En la tentación Aquí es muy curioso Porque mucha gente Confunde esto De las tentaciones Como si la tentación Fuera pecado Lo que viene a decir El Señor Y nos lo dice muy claro No nos dice que Nos librará De las tentaciones A veces hay que pedirlo Para que nos libre De las tentaciones Pero no es tanto aquí Que nos va a librar De tener tentaciones Sino que nos ayude A vencer A las tentaciones Domingo pasado Aunque en el año de Marcos Es muy sintético Pero estaban las tentaciones De Cristo En el Evangelio del Domingo Y esas tentaciones Eran para hacernos ver Como Él Asume El papel humano De las tentaciones Y lo asume Para darnos la fuerza De no caer Nosotros Y nos da Toda esa mentalidad En la cual No importa Que tengamos tentaciones Lo importante No sucumbir ante ellas Y sobre todo No jugar con ellas Cuando se juega Con las tentaciones Perdemos siempre Si no jugamos Si nos plantamos Ante las tentaciones Con la gracia de Dios Ganamos nosotros Y líbranos del mal Bueno Dice Decía Decía Juan Pablo II Lo decía Benedicto XVI Lo han dicho tantos Este mal Es a la vez El mal moral Y a la vez El maligno Se puede traducir De las dos formas Líbranos de mal De todo mal Moral O sea De todo pecado Pero líbranos también Del maligno Líbranos del diablo Y de las tentaciones Que él nos va poniendo Es Ese Dejar el mal Buscar el bien En el fondo Es aquello que prometeremos Que prometimos En nuestro bautismo Y volveremos a A prometer La noche santa De Pascua Renunciar al mal Renunciar al pecado Renunciar al maligno Para vivir en la gracia En la gracia Como hijos de Dios Oremos al Señor Nuestro Dios Salve Lo que nos hace falta Antes de que se lo pidamos Por la iglesia Que en esta cuaresma Intensifique La escucha De la palabra De Dios Y el espíritu De auténtica oración Roguemos al Señor Por todos los pueblos De la tierra Para que comprendan Que no pueden resolver Completamente Sus problemas humanos Sin la ayuda De la providencia De Dios Roguemos al Señor Por los creyentes De todas las religiones Para que Orando sinceramente Encuentren La plenitud De la verdad En Cristo Roguemos al Señor Por la lluvia Que debe llevar El agua Que nuestra sociedad Necesita Que Dios Providente y bueno Nos la conceda Como una bendición Que baje del cielo Hasta nosotros Roguemos al Señor Por cada uno De nosotros Aquí reunidos Que vivamos La confianza En Dios Y la solidaridad Con los hombres Para que nos permitan Rezar sinceramente El Padre nuestro Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestras súplicas Danos cada día El pan que sostiene Nuestra vida corporal Y el pan eucarístico Enséñanos a perdonar A nuestros hermanos Para que podamos Recibir tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su mundo Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Dios creador Todopoderoso Acepta los dones Que recibimos De tu abundante generosidad Y convierte en auxilio Para la vida eterna Los bienes temporales Que nos has dado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro y modelo De la humanidad Reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Revivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por esos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el canto De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están Osana el cielo Y la tierra De tu gloria Osana el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De ángel Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tú ya vas Para sanarme Escúchame cuando te invoco Dios mi justicia Tú que en el aprieto Me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Gracias Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti No permitas Señor Que jamás Me aparte de ti Amén El Señor es mi pastor Nada me puede Me puede faltar El Señor es mi pastor Nada me puede faltar El Señor es mi pastor Que me puede faltar En traveras cubiertas de verdón Él me hace descansar Me conduce a las aguas de quietud Y repara mi corazón Y repara mis fuerzas El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me puede faltar Él me enviar Él me enviar por el recto camino Por su inmensa bondad Aunque cruce por oscura Aunque cruce por oscuras quebradas Ningún mal No adoréis a nadie No adoréis a nadie A nadie más que a Él No adoréis a nadie A nadie más No adoréis a nadie A nadie más No adoréis a nadie A nadie más que a Él Oremos Señor, que este sacramento Nos ayude a estimar Los bienes del cielo A la vez que calmamos La tendencia a los de la tierra Por Jesucristo nuestro Señor Señor, esté con vosotros Y con tu espíritu Dios bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Amén Amén Amén.